Para la gente de Jujuy Rosita, Rosita Pochino, se amala, baila conmigo toda la noche, este baile hasta que se acabe Rosita, Rosita Pochino, se amala, baila conmigo toda la noche, este baile hasta que se acabe Rosita, Rosita Pochino, se amala, baila conmigo toda la noche, este baile hasta que se acabe Rosita, Rosita Pochino, se amala, baila conmigo toda la noche, este baile hasta que se acabe Rosita Pochino, se amala, baila conmigo toda la noche, este baile hasta que se acabe la ballena, así. Y para el gordito Ruiz, y su gran amigo, Jujito Salate, y ella, también, baila, 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 para Ricardo y Nora, con mucho cariño, así, la ballena, un saludo grande para el amigo Bochino, Bocha de la Valleche, de parte de la familia Ortuño, en su cumpleaños Jessica. Beso. Y la palma salvida, la palma salvida, para toda la suegra. Y hay muchas gracias hijo. Para todos los que aman a la suegra pato. Cuando se muera mi suegra, cuando se muera mi suegra, como me voy a alegrar. Voy a tirar bomba y cuenta, voy a tirar bomba y cuenta, y también me voy a machar. Y cuando le esté melando, y cuando le esté melando, revelar yo apagaré. Así. Voy a patear el cajón, voy a patear el cajón, ca, ca, ca y reiré. Por lo que me eché en mi, ahora me voy a desquitar, voy a machar una carnava, me sabía maltratar. Me escondía los vidas, si no me lo echaba a sal, por eso cuando se muera, que fiesta que voy a armar. Y toda la suegra, que te risa. Esa maldita suegra, esa maldita suegra, ya me tiene en volar. Esa maldita suegra, ya me tiene en volar. Esa maldita suegra, ya me tiene en volar. Y ahora, eso, para todos los solteritos, un casado. Gracias a Dios, soy soltero, mi dita soy soltero. Gracias a Dios, soy soltero, mi dita soy soltero. ¿Qué les importa si me alegro? Si me borrachas porque quiero. ¿Qué les importa si me alegro? Si todo es con mi plata. ¡Vámonos solteritos! Soy solterito, vivo feliz, soy solterito, no quiero nada. Soy solterito, vivo feliz, soy solterito, no quiero nada. Soy solterito, vivo feliz, soy solterito, no quiero nada. Y ahora, para mi amigo el gaucho, que el Rosario de Nerma, se murió. Soy solterito, vivo feliz, soy solterito, no quiero nada. ¡Vámonos solteritos! A ti te la van a enterrar, a ti te la entierran hoy. A ti te la van a enterrar, a ti te la van a enterrar. A ti te la entierran hoy, a ti te la van a enterrar, a ti te la entierran hoy. ¡Así! Y la forma es arriba. ¡Eso, eso! ¡Baila que baila! ¡Ay, comadrita! ¡Así, comadrita! ¡Así, comadrita! ¡Ay, comadrita! ¡Ay! A el amigo Ricardo H. ¡Vámonos ahorita! ¡Y ahora dice! A ti te la entierran hoy, a ti te la enterran Mariana. A ti te la van a enterrar, a ti te la enterran después. A ti te la entierran hoy, a ti te la enterran Mariana. A ti te la van a enterrar, a ti te la enterran después. ¡Así! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡A para el amigo pancita! ¡Y ahora! ¡Eso! ¡Para todos los verduneros! ¡Chocneros! ¡Tabaqueleros! ¡Y llegó! ¡Eloy! ¡El tomatero! Vamos al rinconar al Parque René Los amigos de Santa Capital, es un río guía Tomate unos tascaderos, venme tomate menosations Para que vayan las chicas de Cerrillo Vamos los amigos de Castañeda Tomatero no se ha pasido Vendeme el tomate que está conmigo Tomatero no se ha pasido Vendeme el tomate que está conmigo 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 Y ahora es eso ¡Arriba los fiestas! ¡Ay Dios mío, veny! Vamos a las chicas de primavera Vamos, moni Vamos, moni Vamos los amigos de Castañeda ¡Vamos, prima! ¡Hey, hey, 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 hey! Y nos vamos Eso Eso Gracias A ver el San Buque Si señor Así comenzamos este show Para todos ustedes en exclusivo Vamos a regalar a unos sinigolitos Este es lo nuevo Los viejitos piolas de todos los Guanabara Para las mellis Para ustedes señora con mucho cariño El respeto que se merece Para la familia Llorar Los Guanabara nos tuvimos presentes Por razones de trabajo hoy Por eso nos estuvimos al mediodía Pero hoy si, nos vamos con la cumbia Así es patito Los cantores alba Dice el himno aquí que no te olvides El saludo Estamos muy contentos porque estamos haciendo el homenaje A Miguelito Yonar Así que bueno Vamos a dar lo mejor de nosotros Como a él le gustaba también ¿O no Luquita? Como a él le gustaba Cada vez que vienen los artistas acá a Yonar En nombre de Miguelito Para él Le dedicamos este show Con todo el ritmo Recordando los viejos tiempos Para Guanabara Para alegrar la fiesta le vamos a cantar Este sabroso ritmo que a usted le va a gustar Para alegrar la fiesta le vamos a cantar Este sabroso ritmo que a usted le va a gustar Alegres elecciones que todo bailará Cuarteto Guanabara con ritmo tropical 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 Y que siga, que siga Y ahora Y que siga, que siga Y sigue la fiesta ¡Arriba la vieja! ¡Eso! ¡Arriba la vieja! Para el amigo Kelly nace ¡Bey! ¡Eso! Ahí se viene ¡Se viene mierda! ¡Oiga! Y los cantores del alma ¡Eso! 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 A llegar del cuarteto con su ritmo caliente ¡Eso! 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 Con panza, estas tres cargas son para vos Vamos Kevin, prrrr, mira Venga nena del Chapo Mena Vamo Rosario Lema para que en la CBI Que fue su cumpleaños jueves Feliz cumple amigo, feliz cumpleaños Lo que guardo y conservo con cariño Es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero Y las cartas que me hablan de tu amor Un juguete que tengo en el ropero Y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quiere Que por mi amor te muere Que mi amor es compasión La segunda me dice que te espere Porque es mío, sólo tu corazón La segunda me dice que te espere Porque es mío, sólo tu corazón Y la carta número 3 Yo no espero como lo ve Mas yo sé que no la guardará Tu recuerdo me hace soñar Mejor yo debo despertar Y que seas feliz donde estás Que gaita sabrosona la que van a bailar Que gaita sabrosona la que van a bailar Se llama Guanabara Y a usted le va a gustar Se llama Guanabara Y a usted la hará gozar Bailemos chicas, bailen Que el cuarto no se va Bailemos chicas, bailen Que el cuarto no se va Que ya se viene el día También la madrugá Que ya se viene el día También la madrugá Así Para que bailen las chicas de Carreta Gal Y para todos los puñal Que buena que está tu hermana Vámonos cabecita mancha Vamos José Zarapura Y su señora Magdalena Ahí Que buena está tu hermana Tu hermana, tu hermana Pero que linda ñaña Que tienes cuñao Que buena está tu hermana Tu hermana, tu hermana Pero que linda ñaña Que tienes cuñao Te traigo cigarrillos Divino del mejor Divino del mejor En honor a tu hermana Te hago esta imitación Comemos unos brazos Cuñado por favor Preséntame a tu hermana Para darle el corazón Decía sin flequita Yo te vengo a buscar Despídate prontito Del viejo y de mamá Que buena está tu hermana Tu hermana, tu hermana Pero que linda ñaña Que tienes cuñao Que buena está tu hermana Tu hermana, tu hermana Pero que linda ñaña Que tienes cuñao A ver esa pucay Y que siga, que siga Y no llora Y no llora porque te has ido Mía Lloro Porque te da miedo Música Voy a llorar a tu cariño Con lágrimas Mi amor Te marchaste y todo Todo acabo Te di mi cariño Te di mi amor Te marchaste y todo Todo acabo Así Y a donde nos vamos Al llorar Y nos vamos pa llorar Música Ya me voy Ya me voy Ya me voy Para Macondo Me preguntan Donde quedas Yo le digo Y ahora cantamos Todo el griso Y lo cantamos Todo el griso Así Camarón que se duerme Cebollera la corriente Como la chica de Cerrillo Así, así, así Vamos, Castañales La chica de Tartagal presente esta noche Música Camarón que se duerme Camarón que se duerme Camarón que se duerme Se lo lleva la corriente Música Así está mi corazón Así está mi corazón Tu amor se lo lleva siempre Música Camarón que se duerme Camarón que se duerme Se lo lleva la corriente Así está mi corazón, así está mi corazón Tu amor se lo llevo siempre Camarón, que se duele, se lo lleva la corriente Camarón, que se duele, se lo lleva la corriente Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos A la pausa Eso Vamos bochita Vamos los que decían manito Los viejitos que nos van Vamos a la valle Vamos a la valla, vamos amigo bochita Dos, tres, así Vamos gauchilioca Gracias Nos vamos a ver Nos vamos Gracias a la gente que llegaron de Salta, Capitán De Patito con la alcoholemia No he visto a nadie, meta, chupa nomás Patito Vamos a aprovechar Vamos a pedir a toda la gente linda Yo hoy quiero pedir un fuerte aplauso Para nuestro amigo Beto Yonar Para Miguelito Sí, Miguelito Yonar En paz descanse Padre del carnaval El Quijano Fundador de esta hermosa carpa Bailable Sí, este yo lo dejamos para él Para Miguelito con mucho cariño Polito Así lo quita Así nos vamos despediendo de a poquitito Hay otras bandas también Que vamos a seguir haciendo el homenaje Al amigo Miguelito Así que bueno Vamos a seguir bailando Y disfrutando Quédense en la pista Que seguimos Así nos vamos despediendo de a poquitito Patito ¡Buena! Prepárense mi gente para bailar Que llega a Guanabara para gozar Prepárense mi gente para bailar Con los viejitos de hora van a gozar Y ahora Y segunda ¿Qué te dice? ¡Así! Vamos Cholita Báilalo, báilalo Vamos Chola Baila Chola Pato Guanabara, Guanabara, Guanabara Ya llegó Guanabara, Guanabara, Guanabara Ya llegó ¡Eso! ¡Vamos Fatigonsa! Guanabara, Guanabara, Guanabara Ya llegó Guanabara, Guanabara, Guanabara Ya llegó Ya llegó la chola, yo la vine llegando Vení bailando sola, y sola va gozando Y ya llegó la chola, yo la vine llegando Vení bailando sola, y sola va gozando Ahí, eso, como lo baila el chenchino Únicamente para los viejitos viola Para el chola, sí, vamos las bichis Ya llegó la chola, ya llegó la chola, ya llegó la chola Nos llevamos en el corazón, un gran amigo Vamos, besitos Se ha vuelto el abuelo, mi abuelo ya se ha muerto Tomando su trago, su trago tomando Por el no leí, me lo da Por el no leí, me lo da Si, y que siga Cotu López Con toda la poneta Consigue esta grabación Con Cotu López Vamos el amigo Hey, 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 hey Y el no leí, me lo da Y el no leí, me lo da Se ha vuelto el abuelo, mi abuelo ya se ha muerto Tomando su trago, su trago tomando Y ahora Para el amigo Félix Y Mari con mucho cariño, Che Y llegaron las bichis Soy un campesino, triste y solitario Soy un campesino, triste y solitario Dejose mi pueblo y de él ser amado Dejose mi pueblo y de él ser amado El pastor me dijo, me gusta tu chola No le hice caso y perdí el trabajo No le hice caso y perdí el trabajo Risa en la montaña se escucha un lamento Risa en la montaña se escucha un lamento Será mi pastora que en la ausencia llora Será mi pastora que en la ausencia llora Vamos Villa Navalle Vamos Pati González Señor Ahí Porque esto es ¡Guayapala! ¡Así! ¡Vamos las viejitas! ¡Ya hay muchas gracias Don Santos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos los amigos de la Valle, Che ¡Vamos los amigos Bocha! ¡Es los recuerdos de Guanabara en el camino! ¡Ahí está el chiquiota! ¡Vamos castañales! ¡Veneduzco! ¡Buena! ¡Ahí está el ch greatly!" ¡Vayan a entrar por Zagán! ¡Esos! ¡Vamos Quedira Zedé! ¡Y cómo dicen! ¡Veneduzco! años que me encuentro solo bajo por la casa como una sombra abro la ventana y miro hacia el cielo y entonces te digo no te tengo miedo soledad 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 para pachichos solo le ha quedado el retrato ahora que baila en la sillita se viene persita y la rubia mirilla esa como baila mi hermano vamos los aperos de piqui piqui la merced y hace mucho tiempo que yo vivo esperándote para mi no hay amores que sepan amarte mas y ahora solo queda tu retrato que me consena tan solo a mi me recuerdo y vivo yo esperándote mi amor no me dejes morir y ahora solo queda tu retrato que me consena tan solo a mi mi amor no me dejes morir mi amor no me dejes morir mi amor no me dejes morir como y ahora si y para todas las chiquitas mi grandota eso arriba arriba a los ocho arriba a los ocho y dice hey 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 eso esta que nos vamos ya que manera de chapominas vamos arriba a los viejos Bonita, pequeña, preciosa, dueña de mi corazón No hay mujeres en el mundo como la que tengo yo Bonita, pequeña, preciosa, dueña de mi corazón No hay mujeres en el mundo como la que tengo yo Y ahora sí nos va a ir para las pobrinas Vamos Don Chopano, de verdad que nos vamos Y nos vamos, y ella, nos vamos, nos vamos Para la rubia, arriba esos fiesteros ¿Qué pasa que está sano en vivo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?